¿Qué pasa, Andoleros? Os voy a probar los neumáticos Maxxis Asegai 2.5 con los que corrí en el Campeonato de España y nada, vamos a darle un poco de caña. Bueno, prueba hecha, os comento lo que opino de estos neumáticos, la verdad que estos neumáticos son muy buenos, son unos neumáticos que agarran muchísimo, yo los probé, la primera vez que los probé fue en la bici eléctrica y dije, joder, ¿cómo agarra esto? Y para el Campeonato de España, como en una carrera en la que necesitabas bastante agarre, era fácil pinchar, pues me decidí por estos, que son los Carcasa de H. ¿Cuál es el problema que tienen? Para la bici enduro pesan muchísimo, la bici con estos neumáticos a mí me engordó 600 gramos más o menos. Y después, el neumático este es muy agresivo y el dibujo hace que agarre mucho, pero también rueda muy poco, o sea, si es una carrera o un circuito con el que lo que busques es que la bici corra, estos no son los neumáticos ideales. Sin embargo, si lo que quieres es que agarre, pues estos neumáticos son muy, muy buenos. Estoy muy contento con ellos, pero los voy a cambiar. Ahora mismo para esta bici, para disfrutarla, montando tranquilamente, prefiero los que llevaba antes, los Minion DH Rear 2, que eso es la verdad que son un neumático muy polivalente y no agarra tanto como este, pero sí que rueda bastante más. Es más, yo por ejemplo en la Holy Bike llevé los Minion y se notaba que la bici pues avanzaba y esta nota es que como que se va parando y cuando subes, por ejemplo, se nota la bici más pesada. Es más, en el Campeonato de España notaba que iba con Peña en el remonte y joder, que ellos paraban de pedalear y yo paraba y se me escapaban siempre, ¿sabes? Si era por el neumático que esté, pues al final se pega mucho al asfalto, pero es verdad que agarra un montón. Y nada, yo para la peña que busque una combinación de neumáticos, adelante, si lo aconsejo mucho, atrás ya tienes que estar buscando el agarre máximo, si no, no lo pondría. Una cosa que tiene este neumático es que se desgasta muy rápido, porque este neumático tiene cuatro días de uso y ya está gastadillo. El Minion DH Rear aguanta muchísimo más, la verdad. Pero bueno, ya veis, este es súper blandito. Por cierto, llevo de presión de neumáticos con estas, con las de H-Casing, llevaba la carrera 1.6 delante, 1.7 detrás, bares. Y es mi conclusión, espero que os sirva la ayuda y a darle caña. Muchas gracias por verme, chao.